que las conozcan, porque de verdad hay mucha desinformación en México y justo es que las vean, que las escuchen, que platiquen con ellas y que hagamos algo todos juntos. De verdad que nadie está exento. Tengo una amiga que su fundación se dedica a la trata de blancas y como le dije, nadie está exento. Vivimos en México y la verdad es que salimos de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar. De verdad es una inseguridad, que hay que tener conciencia de esto, pero el tema no es ese, sino que todos tenemos que ver con todo. Y en el tema de las cocineras tradicionales, pues yo no conozco a nadie que no coma, a menos de que estén con la de hambre y en algún momento va a comer, o se muere de hambre. Entonces esto nos involucra a todos y como mexicanos, ellos son nuestra identidad nacional y ellos son una incidencia cultural. De verdad yo les pido que vean cuáles son sus áreas de fortaleza para que las unamos y podamos hacer algún conjunto. Le ves ayudar más y mejor a nuestros pilares de la cocina mexicana. Quiero ceder la palabra a la secretaria de turismo del estado de Tlaxcala, la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, quien también está haciendo lo propio y pide que el año que entra el evento se haga en el estado de Tlaxcala. Pues muy buenas todavía ya tardes a todos. Mi nombre es Josefina Rodríguez Zamora, vengo del estado de Tlaxcala, que Tlaxcala sí existe y es tan mágico que no creer a uno. Y justamente creo que en esta nueva transformación y política, secretarias del Centro Mujeres, como es mi amiga Eli, como es Marta de Puebla, por eso cuando veo a cocineras pregunto, porque hoy sí les puedo decir que trabajamos en conjunto. Hoy sí compartimos eventos que si no llegan a oído de otro estado, hacemos que llegue y duplicamos justamente la palabra México en todo el mundo. De parte de Tlaxcala, acabamos de regresar de Roma, justamente embajadores y eso me gusta mucho ver embajadores en este tipo de eventos que nos ayuden. Ustedes son esa ventanita promocional que permite a veces poder llegar a sus países. El embajador estuve en Roma justamente con mi cocinera tradicional del maíz. Nosotros tenemos un nuevo pueblo mágico que se llama Estenco, donde son más de 16 variedades del maíz de las 36 de México. Es decir, tenemos una gastronomía de origen brutal en el Comal, así le llamamos, y yo el bueno de Roma, luego vamos a Nueva York ahorita también con una muestra gastronómica. Y ahorita cuando escucho el tema de los eventos, eso es compartir, ah, yo voy a pedir el evento para poder seguir dando la gastronomía de México. Todos somos un México. Nuestras cocineras es solamente, de verdad, más bien es la historia de nuestras raíces, de todo lo que involucra desde el utensilio, desde el recetario, desde las medidas, los sabores, los colores y el rescate de nuestros ingredientes. Así que no más agradecidas podemos estar todos, los que encabezamos el sector turístico de tenerlas, de que hoy les damos ese valor agregado de ser una cocinera tradicional que pesa y que enaltece la cocina. Así que yo quiero de verdad agradecer a Lucero, cuando yo supe de este evento dije, Tlaxcala está en Metiche, porque si existe quiere tener el evento también, y poder seguir enalteciendo. Agradezco siempre a los aliados, la Cámara de Canaco, de verdad, gracias, ha estado en Tlaxcala. Antes no se veían las cámaras, hoy ya que las veo, siempre son parte de nuestro presidium de turismo federal, estatal, y eso habla justamente del trabajo en equipo de todo en México. Así que yo los invito a Tlaxcala, los que no conozcan, de verdad, vean su gastronomía. Tenemos un evento muy importante, embajadores, que es el Mundial de Volleyball de Playa. Sale después de 20 años de Europa, llega a América Latina y llega al estado de Tlaxcala. Las plazas de toros se convierten en escenarios de canchas de arena, algo impresionante. Más de 166 millones sabrán la maravilla que tiene México, su gastronomía. Tlaxcala y muchos estados más. Estarán los estados también con nosotros, con sus artesanías. Y bueno, pues simplemente a ustedes que son las estrellas, aplaudir con el corazón, con el paladar, todo su trabajo, porque la cocina a veces es ingrata, ¿no? Es mucho trabajo y a veces poco se reconoce, pero hoy tienen a grandes aliados. Así que muchas gracias, Lucero. Y yo siempre he dicho, cuando justo ahorita estaba atrás de ti y la cocinera te dice que Dios te bendiga, es el mejor regalo que te puede dar la vida, porque le cambias la historia a una persona y a una familia. Muchas gracias a todos.